Existen tres tipos de conductores agresivos. Los impacientes. Pasan semáforos en rojo o aceleran en amarillo. Cambian inapropiadamente de carril. No mantienen la distancia de seguridad. Frenan o aceleran de forma errática. Los poderosos. Bloquean el cambio de carril. Cierran espacios. Amenazan. Insultan. Dan bocinazos. Frenan de golpe para tomar represalias. Y los arriesgados. Persiguen y tocan a otros conductores. Conducen alcoholizados. Circulan a alta velocidad. Se siente identificado con alguno.